Historia, política y ropa fabulosa. Así que The Crown de Netflix tiene mucho que ofrecer cuando se trata de detener a los posibles espectadores compulsivos. Pero entre todas las partes históricas importantes todos sabemos lo que realmente estamos buscando. La familia real ha convertido el desaire entre sí en una tradición digna de un millón de historias sensacionalistas. Cualquier persona con grandes sueños de unirse a la familia real solo tiene que acechar y también echar un vistazo a las noticias para ver el tipo de escrutinio al que suelen someterse los recién llegados. ¿Quién tiene tiempo para aprender para qué son todos esos conjuntos? Si bien es divertido de ver tenemos que pensar que la presión de soportar el calor de estar en la familia real es mucho para manejar. Entonces guardemos las tiaras y las coronas y disfrutemos nuestras vidas como plebeyos mientras revisamos los desaires que hacen reconsiderar todos los deseos de cuentos de hadas de cualquier persona no real. Como tú o yo, por ejemplo, cuando la reina Isabel se negaba a asistir a la boda del príncipe Carlos y Camila Parker. El romance de larga data de Camila con Carlos trajo la ira de la reina durante muchos años La historia de amor de décadas del príncipe Carlos y Camila Parker Bowles debería sonar como un cuento de hadas. Desafortunadamente para la pareja el mundo tiende a ver esta relación como una consecuencia de la tragedia tras la partida de la princesa Diana y la reina Isabel parece estar de acuerdo. El romance de larga data de Camila con Carlos trajo la ira de la reina durante muchos años que estuvo en este mundo. Así que Carlos y Camila han sido objeto de dramas palaciegos desde principios de la década de los años 70 cuando salieron brevemente. Camila se comprometió con Andrew Parker Bowles poco después y Camila siguió siendo una figura en la vida de Carlos. Incluso estuvo presente en la boda de Carlos y Diana. La gente afirmó que Carlos y Camila reiniciaron su relación en 1986 lo que ejerció presión sobre el matrimonio de Carlos. En una infame entrevista Diana dijo que su matrimonio estaba un poco abarrotado porque eran tres involucrados. Así que la reina estaba furiosa por el papel de Camila en la terminación del matrimonio de Carlos. Un informe de un diario reveló que la reina Isabel llegó a llamar en un momento a Camila como una mujer malvada, sin embargo la reina le dio permiso a Carlos para que se casara con ella y organizó su recepción pero se negó a asistir a su ceremonia de matrimonio civil en 2005. Así que si bien eso ciertamente suena como un desaire. Para otros la verdadera razón de la ausencia de la reina fue que sus deberes como líder de la iglesia de Inglaterra le impedían asistir a una unión civil celebrada fuera de la iglesia. Así que si quieres saber más desaires, si, los mayores desaires reales de todos los tiempos te los presentaré aquí. Así que siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernievideos tu mejor opción y gracias por preferirnos. Recuerden que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Quizá el desaire real más famoso ocurrió en 1996 cuando la princesa Diana fue despojada de su título de su alteza real, lo que la obligó a pasar por Diana, princesa de Gales. Un diario informó que la pérdida del título significaba la pérdida de cualquier conexión con el trono y lo obligaría a hacer reverencia a su marido, a sus dos hijos y una gran cantidad de miembros menores de la realeza. Diana accedió a renunciar al título a cambio de una gran suma de dinero y el uso continuado de sus aposentos reales, aunque según los informes estaba angustiada por la insistencia de Carlos en quitarle aquel título. Se afirmó además que el incidente hizo que el príncipe William, que entonces tenía 14 años, consolar a su madre sobre el título, prometiéndole que le devolvería ese título una vez que él fuera rey. Desafortunadamente Diana apareció en un trágico incidente automovilístico en 1997. Antes de que tuviéramos el famoso Mexit, el matrimonio de la socialita estadounidense Wally Simpson, divorciada dos veces con el duque de Windsor, se convirtió en el mayor escándalo de matrimonio real en la historia reciente de la familia real inglesa. Eduardo, más conocido como Eduardo VIII, abdicó al trono para casarse con Wally Simpson, quien se divorció de su segundo marido para estar con el duque. Según los informes, Edward estaba locamente enamorado de Wallis. Edward gritó, lo haré, me casaré con ella, con una voz estridente, que era casi un grito, cuando se le preguntó si honraría sus votos en el altar. Hermoso, ¿verdad? Estridente quizá no sea la forma en que describamos a nuestro príncipe encantador, Eduardo VIII, pero el movimiento aún parece bastante romántico. Sin embargo, a la familia real no le encantó la devoción de Eduardo por su novia estadounidense, como era de esperar. La firma no aprobó en absoluto el matrimonio. Toda la familia real se saltó la boda y la pareja fue desterrada a Francia, y solo les permitió regresar a Inglaterra si el rey Jorge VI lo permitía. Incluso, se informó que la corona usó llantaje financiero para mantener la raya a los amantes despreciados, sí, y advirtió que su regreso a Inglaterra podría conducir a manifestaciones públicas o desórdenes. Sin embargo, poco después de convertirse en rey Jorge, creó el título de duque de Windsor para permitir que Eduardo conservara su estatus de su alteza real. Sin embargo, el decreto establece específicamente que la esposa y los descendientes del duque, si los hubiere, no tendrían dicho título o atributo. ¿Te parece poco ese desaire con alguien que pudo ser rey? Sarah Ferguson y el príncipe Andrés se casaron en el 86, en una lujosa ceremonia en la abadía de Westminster, que le dio a Gran Bretaña la fiebre de Fargy. La pareja se divorció en el 96, o sea, 10 años después, luego de que algunos fotógrafos tomaran fotografías escandalosas de ellas con otro tipo, su asesor financiero. Aquello no era un comportamiento real perfecto. Sin embargo, Andrew y Fargy continuaron viviendo juntos, a pesar de divorciarse. En el Royal Lounge, a partir del año 2018, siguen siendo amigos cercanos. Su amistad, sin embargo, aparentemente no se extiende al resto de la familia real. La parte más desagradable de la ira real para volar a su dirección ocurrió en el año 2011, cuando el príncipe William y Kate Middleton se casaron. Aunque las hijas de Fargy, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, las nietas de la reina, fueron invitadas, Fargy no fue invitada, como confirmó más tarde en una entrevista. Para escapar del bullicio festivo y ahogar sus problemas, voló a Tailandia, donde dijo en la misma entrevista que la jungla la abrazó. Fargy reveló en la entrevista que ser expulsada de la lista de invitados fue muy difícil. Dijo que aunque Andrew la ayudó a sentirse parte del gran día, al mantenerse en contacto con ella durante la celebración, aún le dolía mucho quedarse fuera. Fue muy difícil porque la última novia en llegar al altar fui yo. La mayoría de los extraños, incluida la princesa Diana, tiene dificultades para adaptarse a la familia real desde un principio. La infame y agotadora prueba de Balmoral es una prueba de que impresionar a la realeza es mucho más difícil que saber usar el tenedor que va con la ensalada. Aparentemente a Diana les resultó particularmente difícil manejar a la princesa Margarita, la tía del príncipe Carlos y la única hermana de la reina Isabel. Parece que cualquier sentimiento de bienvenida que Margarita pudiera haber tenido no soportó el escándalo real. Según el autor de Mom Darling, Margarita supuestamente estaba furiosa con Diana por dar detalles íntimos del romance entre Carlos y Camila durante su entrevista al 95 con Martin Bashir. Ahora está investigando después de que el hermano de Diana afirmara que la entrevista se realizó con un falso pretexto. Aquella entrevista se cuenta en que enfurecería a Margarita tanto que según los informes no le gustó Diana hasta el final. Brown también afirma que Margarita se negó a hacer una reverencia real el día de las honras fúnebres de Diana y que cuentan que también hasta se burló de la idea de una estatua de Diana en Kensington. No voy a tener a una mujer así fuera de la ventana ni de mi dormitorio. Diana no siempre fue la víctima de Zairoana el día del bautizo del príncipe Harry. La princesa Diana no fue la víctima siempre. Aparentemente la princesa Ana no ocultó que no sentía que su cuñada Diana fuera apta para ser parte de la familia real. Ana estaba irritada por Diana la constante continuación en la prensa sobre su ropa y su encanto. Cuentan que el reportero real Richard Kaye también afirmó en el documental del canal 5 Paxman on the Queen's Children que Ana no tenía tiempo para Diana y que su propio enfoque tradicional de la monarquía y el deber real estaba en desacuerdo con la nueva celebridad de Diana. La enemistad de Ana con Diana llegó a un punto crítico en 1984 después del nacimiento del príncipe Harry. Aparentemente Diana se olvidó de invitar a Ana a ser la madrina del príncipe Harry. Cuando se le preguntó acerca de Ana como una posible madrina para sus futuros hijos, Diana dejó muy claros sus sentimientos. La respuesta fue, simplemente no me gusta, puede ser maravillosa haciendo todo ese trabajo de caridad para salvar vidas, los niños y otros, pero yo también puedo hacerlo. En represalia según los informes Ana se negó a asistir al bautizo de Harry y culpó del hecho a una fiesta a la cual le tocó asistir, por su ausencia, porque no podía dejar a sus invitados, pero esa excusa no engañó a nadie. Así que esperamos que te hayan gustado estos desaires reales y bien reales de todos los tiempos. Y una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.